Música Ok, estamos aquí en Acosta, cantón número 12 Por aquí me acompaña Yulisa Yulisa, ellos ahorita nos van a hacer un platillo de un arroz con chicharrones Pero o sea, a ver, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Gracias a Dios Yulisa es una emprendedora de Acosta, de San Ignacio de Acosta Es que a mí a veces se me hacen enredos Yo digo que Acosta es esta parte, pero aquí en realidad es San Ignacio de Acosta Acosta es todo el cantón, por ahí estoy estudiando Cantón número 12 de la provincia de San José ¿Es así? ¿Está bien? Vea que no estoy tan perdido Entonces, hoy traemos tres recetas Pensando en, en el caso mío, yo estoy pensando en Semana Santa Yulisa está pensando en, en, en la fiesta del viernes y sábado y domingo Entonces, yo, yo vengo con los ceviches Lo que quisimos hacer fue, este, hacer dos ceviches que no sean los tradicionales de pescado para Semana Santa El primer ceviche que voy a hacer, ojo, va a llevar garbanzos, maíz dulce Va a llevar este, chile, cebolla, normal como un, como un, un ceviche Pero con, va a llevar algunos, algunos, algunos ingredientes Y más tarde, eh, viene uno de palmito Viene uno de palmito con aguacate y mango Entonces, estemos ahí listos Eh, recuerden que todo esto va, va a aparecer ahí en la, en la, en la página Por si necesitan algo Y Yulisa, Yulisa, ¿qué nos trae? Bueno, hoy vamos a hacer un arroz con chicharrón Un arroz con chicharrón, oiga Yo he comido arroz con pollo, con cerdo, pero con cerdo ya, de otro, de otra forma Cocinado de otra forma Yulisa, ojo, nos está, nosotros que en esta zona somos comedores de chicharrones Viene otra forma, eh, que Yulisa nos va a ayudar a preparar para que, ustedes lo ofrecen en el restaurante Ok, ahorita vamos a ir hablando del restaurante que Yulisa con su familia O su familia con Yulisa tienen aquí muy cerca, vamos a ir, eh, le vamos a ir a ver Dar varias cosillas ahí Ubicación, la comida que nos ofrece, un montón de cosas Entonces, yo ya estoy hablando, entonces voy a empezar Primero que nada, recuerden en casa Limpiemos bien, o sea, hay que lavar bien las latas Por el amor a Dios, porque yo no me voy a cansar de decírselo Lavemos bien las latas en la casa No hay suficiente jabón ¿Por qué? Por aquí vienen algunas cosillas que mejor hay que desinfectarlas bien Por favor, de verdad Entonces, aquí están los garbanzos Esta es una lata de 470 gramos Escurrido Entonces, vamos a incorporar la lata completa Vamos a incorporar maíz dulce Para el ceviche de ahorita ocupó maíz dulce Esta lata también es de 460 Para que más o menos lo aprendamos a leerlo en la cadena Cuando vamos al supermercado 800 gramos es con agua 460 es escurrido Entonces, bueno, la técnica para sacarle el agua Nada más lo abrimos un poquito y lo vaciamos Y así le sacamos el agua Entonces, vamos a utilizar la mitad del maíz dulce Yulisa y yo hicimos un trato hace un rato Yulisa me dijo que ella me ayudaba a picar chile Y yo voy a picar cebolla Y a este le vamos a incorporar culantro Aquí tengo la verdurería Esa es la bandeja de la verdurería para mí Y a este vamos a incorporarle zanahoria Zanahoria cruda ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar Ok, yo voy con una cebolla Vamos a... En el mercado cebolla blanca Porque también está la morada Que ahorita la vamos a utilizar también Entonces Le quitamos las... La parte de la cebolla Yulisa me le está quitando las semillas Es que hicimos un negocio Yo le ayudo y usted me ayuda Esa es la idea, ¿verdad Yulisa? Yulisa, cuénteme una cosa Este... ¿Dónde está el restaurante exactamente? O sea, nosotros aquí estamos al frente de la iglesia Ajá ¿Dónde está exactamente el restaurante? Está ubicado en Tablazo de Acosta Que queda a dos kilómetros del centro de Acosta Ok, para que se ubiquen ¿Dónde está la municipalidad de... De cómo es? De Acosta Dos kilómetros hacia el norte Sí Hay una carretera ahí que nos va a llevar ¿Cuándo vamos? ¿Está a mano derecha o a mano izquierda? Está a mano izquierda A mano izquierda ¿Cómo se llama el restaurante? Se llama Adondelvila Y está a 100 metros de la escuela Tablazo Ok No se van a perder Si no se ubican en Acosta Nada más lleguen a Tablazo Ahora hay un montón de... De... De formas de averiguar cómo llegar a los lugares Y Yulisa, cuénteme una cosa ¿Qué nos ofrecen ahí de comida? Bueno, lo principal son los chicharrones ¿Chicharrones? ¿Qué problema? Los ofrecemos en varios platos Ajá Como el arroz, tenemos nachos con chicharrón ¿Con chicharrón? Papas ¿Papas con chicharrón? Sí, papas fritas Ok, entonces el plato estrella que tenemos es el chicharrón Chicharrón Ok, perfecto ¿Y qué? Me imagino que ahora Semana Santa van a estar abiertos Sí, claro Vamos a estar abiertos ¿Cuál es el horario que tienen ustedes? De jueves a domingo Jueves a domingo De once en adelante De once, sí De once a diez de la noche De once a diez de la noche, ok Me imagino que ahora pescado y todo Sí, claro También tenemos pescado, camarones Ajá, ajá Sí, ya todo lo que ofrece un restaurante Pero, ojo Si quieren comerse unos chicharrones bien ricos Recomendados 100% Y hay un montón de formas de comerlos No solo Esos que salen de la olla Que aún así son riquísimos O de una vez directamente Oiga, vamos a hacer un arroz con chicharrón Vea, yo quién sabe qué he cocinado Pero jamás me hubiera imaginado algo así Y debe ser riquísimo Ok, entonces aquí tenemos Garbanzos, maíz dulce y cebolla Eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad, Yulisa? Sí Ok, yo voy con el culantro Creo que está No está además de serles Lavamos bien todo Lavamos bien los Todo lo que son los vegetales Verduras Porque siempre yo digo que ahorita Lo que es, Yulisa Si ya lo tiene Incorporémoslo de una vez No se preocupe Ahorita hay muchas enfermedades en el ambiente Más ahora que De con estas agüillas Que están empezando Este, tenemos que cuidar mucho eso Tenemos que cuidar este De enfermedades Y yo creo que la mejor forma de evitarlas Lavándonos las manos Lavando bien todo Todo lo que estamos utilizando Ok, garbanzos, maíz dulce Chile, cebolla y culantro Facilísimo está eso Recuerden que todavía están los Las El verano rebajas en Copetarrasú En los supermercados de Copetarrasú En la COPE Que es en el Bajo San Juan Después están en San Pablo En la carreta En Santa María Que es el El jardín No, estoy al revés La carreta El jardín Es en San Pablo Es el mismo Me acuerdo De los De los salones de baile Allá de la zona Está en Atroja También en San Marcos Este limón Es artificial Pero Vamos a incorporar También Dos Dos naranjillas Esto es lo que yo Conozco como Naranjilla Uno le dice Mandarina ácida Y para mí El limón Es el limón mecino No tenemos colador Recuerden que Podemos utilizar Los dedos Yulis Cierto Entonces Incorporamos Eso Vamos a incorporar Dos naranjillas La idea Es de que Nos quede Un poquito ácido ¿Está bien? Yulisa Cuénteme Me dijeron Por ahí Que usted Participó En algo De algo De arepa Era Es una masa Esa masa Es colombiana Me parece Venezolana Venezolana Ok ¿Y cómo le fue? Bien ¿Qué se inventó? Gané el primer lugar ¿Sí? Ah, qué dicha ¿Y qué se inventó? Era una arepa Llena de picadillo De pejiballe Con carne de cerdo ¿En serio? Ajá Ah, qué bueno Ve Ve que yo Yo estudio Y un poquillo Sí No, por ahí me contaron Que Me alegro mucho Porque relativamente Yo lo hago muy joven Sí Aunque este trabajo De cocina y todo Sí Es muy cansado De verdad Que el que se mete En esto Tiene que gustarle Ok Ok, vamos con sal Vamos con un poquito De pimienta Y Eh, vamos a Por aquí tengo Tenedor Tengo cuchara Yo en realidad Las pinzas que yo utilizo Me gustan más estas Las Las que Dios nos puso Pero Vamos a incorporar esto Ok, ahí está Chile Cebolla Maíz dulce Una variación De este ceviche Pueden ser las lentejas Para que lo manejen Que lo manejen En casa Está bien Vamos a incorporar Ok Ahí está todo El maíz dulce Todo Yo creo que ya está Este ceviche Me parece Me parece Se ve bien ¿Verdad? Sí Ok, entonces Yulisa Si usted gusta Ya le alcanza Empieza usted Con su receta Nos va explicando Paso a paso Yo lo voy preguntando No se preocupe Y yo voy a Voy a servir Este ¿Está bien? Cuéntenos Yulisa ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Vamos a picar la cebolla Igual Bien fina Para el arroz Ajá Bien finita Cuadritos Sí Ok 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 Se me fue Se me fue un detallillo Con este ceviche Vamos a incorporarle Un poquito De aceite de oliva Entonces Vamos a incorporarle Un poquito De aceite de oliva Para darle brillo Y recuerden El aceite de oliva En frío Trabaja muy bien Ahora cuando lo calentamos Allá Yulisa Ahí ya pierde Un poquillo La cebolla Está bien Está bien Ok Voy a ayudarle aquí Yo le pico un chile Sí Está bien Vamos a Decorar un poquito aquí Es un ceviche Muy muy fácil De hacer El que les acaba De hacer Para que se animen En casa Hagamos una cosa Llenémoslo un poquito Más Yulisa A esto Que se ve ahí Exactamente Ahí tenemos El ceviche Ok Yulisa Cebolla morada Sí En julianas En julianas Ok Ok Vamos a ver Esta va En julianas Ok Recuerden Esta receta Lleva Cebolla blanca Y cebolla morada Está bien Eso digo yo ¿No? Ok Aquí están Las julianas ¿Y el sartén Está previamente caliente? Sí Ok Ya está Ok ¿Toda la cebolla O la mitad? Exacto Eh No La mitad La mitad Ok Esta la voy a La voy a Ahora la La voy a utilizar En el de nosotros El otro ceviche La cebolla El chile ¿Cómo lo picamos? Igual bien Fino En cuadritos En cuadritos Ok El corte de juliana Para recordarles Es esto Finito Este es el corte de julianas Está bien Para que lo Lo tengan ahí presente Lo tengan ahí presente Ok Vamos con el chile Voy a hacer espacio aquí Para que nos puedan ver en casa Entonces Dicen que Después de la tormenta Viene la calma Y que tarde Está siendo aquí En la costa Miren ustedes Un sol impresionante Porque estos días Ha llovido mucho Aquí en la costa Sí Ayer y anterior Llevé mucho Ajá Bueno Para refrescarnos Está perfecto ¿Verdad? Sí Pero sí Este Fue una Estos días Viene uno ahí De camino Y ve como se salieron Las carreteras Piedras En la calle Ok No la estábamos esperando Estas aguas Me dijo que necesita Aceite Sí Sí Ok Aquí está el aceite Solo que no calienta ¿No quiere calentar? No Ok Vamos a solucionar Lo de calentar el sartén Vamos a comerciales Y ya 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 Casi regresamos Ok Ok regresamos Ya tenemos aquí Ya está caliente Es salda salvada Este Ok Vamos a ver Yulisa ahora sí Nos va a hacer El arroz con chicharrón El que estamos esperando Porque en realidad Excelente receta Adelante Yulisa Díganos que vamos incorporando Bueno vamos a poner un poquito Este aceite Beatriz Por acá está el papá Yulisa Así es Bueno Primeramente debo saludar a todos nuestros amigos televidentes Bueno Qué bonito estar aquí En la costa Y bueno así es Conmigo se encuentra Don Juan Luis Salazar Él es el papá de Yulisa Y también pues Eh Propietario de Don Del Buí La verdad es así Bueno buenas tardes Gracias por estar con nosotros Buenas tardes Gracias a ustedes Por tomarnos en cuenta Y aquí estamos a la hora Bueno ya ya casi vamos a probar Este delicioso arroz Que está haciendo Yulisa Pero Primero hablemos un poquito Del restaurante ¿Verdad? ¿Cómo se fundó? ¿Cuántos años tiene? Eh Bueno exactamente cumplimos un año en noviembre Eh La idea comenzó por culpa de ella Porque ella quería estudiar gastronomía Entonces ahí vino la idea Y Como todo nos costó un mundo En un principio Eh Traba de aquí para allá Pero Nunca Nunca echamos hacia atrás Y Y con Gracias a Dios Hoy día es un éxito En todas Nos llega mucha mucha gente de la ciudad principalmente Y es un éxito Más bien estamos Pensando en ampliarnos Ahorita Bueno que bueno Bueno ya Yulisa nos explicaba un poquito ¿Verdad? Que Que su fuerte son los chicharrones ¿Verdad? Pero ahora nos ha ido un poquito de ese menú Que ofrece Este restaurante Ok Eh Si principalmente Es chicharrones Eh Tenemos muchos platos con Con chicharrón Pero también tenemos mariscos Eh Todo lo que es Eh Papa suprema Bueno una Una gran variedad de platillos Aparte Así es Para que también se acerquen durante esta semana santa ¿Verdad? Que también tiene platillos Sí claro Ok Beatriz Yo creo que ya Vamos a ver que nos incorporó en el sartén Bueno Voy a chepear yo Cuéntenos usted Aquí puse la cebolla El chile Y la cebolla morada Cebolla morada A sofreír con mantequilla de ajo Ok Muy importante Mantequilla de ajo Eh Esta Esta mantequilla tiene ajo y perejil Recuerden En los supermercados de Copeta de Arrasú La podemos encontrar Todo lo que estamos utilizando aquí Menos los chicharrones Este Los podemos encontrar en el supermercado de Copeta de Arrasú Que ahora Ellos vienen con unas Con unas promociones para la semana santa Ok ojalá entonces se puede dar la vueltita Claro acérquese para que las veamos Y que aparte esa numar es deliciosa Sí Bueno lo personal me gusta mucho Le da muchísimo sabor Para un pancito tostado Queda muy buena Buenísimo entonces Ok Yulis Entonces hablamos de aceite Para que no se nos quede la mantequilla Es así Sí Si aprendí bien Sí Ok El chile La cebolla blanca y la cebolla morada Ajá La vamos a cristalizar Ajá Ok la estamos cristalizando Estamos o no cómoda Una vez que está lista Agregamos los chicharrones Ok van los chicharrones Perfecto Los chicharrones tienen que ser fresquitos O pueden ser como el día antes Preferiblemente fresquitos Sí ¿Y qué tipo de chicharrones utilizan? Pansada Pansada y lo que es pansada o falda Falda Ajá El mejor chicharrones que puede existir Bueno explíquenos que son esos cortes Porque yo no conozco Y tal vez en casita hay mucha gente que tampoco A mí me gusta la falda Porque tiene una parte de carne Y un toquecito de grasa De grasa Ajá Que es delicioso Exactamente La pansada viene siendo parecidilla Pero tiene más grasa la pansada que la falda La panzada no es Ah ok Sí porque hay gente que prefiere como más grasa Y hay gente que prefiere más con carnita Normalmente la falda está encima de las costillas Ok Para que más o menos Para ir ubicando Ajá exactamente Ok Vamos a ver Una vez que está listo Que lo revolvimos un poquito Agregamos el arroz El arroz Ok perfecto Si ustedes supieran los olores que suelta ese sartén Delicioso Ahora llego a hacer ese arroz yo Lo que pasa es que los chicharrones no creo Que me sepan igual Qué problema verdad Sí Bueno los llevamos de aquí De una vez Ahora vamos a Aquí está cerquita el restaurante Y por qué el nombre El nombre nació porque yo Yo siempre decía que yo me sentía como un guila Como un guila Por ahí era el nombre Entonces todo el mundo empezaba a decirme guila y guila Y a la hora de poner el nombre del negocio Vi como lo ponen Vi Todo el mundo lo conoce Todo el mundo lo conoce por el guila Solo La gente ¿Dónde está? Donde el guila Donde el guila Entonces de ahí nací Excelente De no Muy buena la opción Entonces Para recordarles a todos Estamos a dos kilómetros del centro de la costa A dos kilómetros norte del palacio municipal Hacia Tablazo arriba Cien metros este de la escuela Tablazo Ok Recuerden O sea a veces Ocupamos algún pretexto para salir de la casa Y de que mejor el pretexto que venir aquí Donde el guila Vamos para donde el guila Está bien Está bonito Está bonito Otra cosa que quería contarles Estamos con un proyectito Nos estamos produciendo todo lo que son las legumbres Todas las orgánicas totalmente En una parcelita que tenemos ahí Entonces todo eso lo ofrecemos en el restaurante Bueno muy importante entonces también Bueno y que aparte verdad Ahora está muy en boga todo lo que es orgánico Ahora la gente se quiere cuidar un poquito más Y bueno ahí también tienen la opción entonces Y entonces son Son las legumbres muy Muy saludables Y por ahí me contaron que hay un suemprendimiento ¿No es cierto? Correcto Por ahí inició la cuestión Bueno yo me crié aquí en el campo En la finca de mi padre Muy jovencito me fui a San José Trabajé muchos años en Colchones Girón Y después como dice me lancé solo Una fabriquita de colchones Ahí he estado por muchos años Con los colchones Fabricamos Y después vino este otro Entonces lo que tenemos es trabajo Más que todo Qué dicha Muy importante Don Juan Luis Necesitamos que nos regalen los números de teléfono Ok Nosotros necesitamos apoyar lo que es nuestro Necesitamos apoyar lo que son encadenamientos aquí mismo en las zonas Y aquí están los colchones No necesitamos ir a otro lado a conseguirlos Y Don Juan Luis regalen los números de teléfono Ok Sería 8714-6815 Y 8867-096 Perfecto Para que se den la vueltita Ojalá puedan venir a probar esos deliciosos chicharrones Que ya casi nosotros vamos a probar Ya huele Ya huele Otra cosa No nos vamos a arrepentir Yulisa me parece que le incorporó otra cosa Díganos que El secreto ¿Qué fue? El secretillo Es secreto No, no Ya el secreto Está bien, está bien La salsa china Salsa china Ok Y me falta agregar el cebollino Cebollino Ese me toca a mí Entonces corra Diego Ok Ok Cebollino bien fresco Finito Sí Ese ya es el toque final Entonces Sí Ok Ahí me hacen barra Para ver si termino rápido Porque Yo creo que no me gané la probada del arroz ¿Será? ¿Será que no se la ganó? Sí Esperamos que sí ¿Usted qué dice, Yulisa? Se dijo que sí Sí Yulisa dijo que sí Se salvó a Diego Entonces De nuevo Aquí hay que De una vez Sí Ok Ok Aquí está el arroz Hay una variedad de colores ¿Verdad? Que tiene Una presentación muy bonita Exacto Todo entra por los ojos ¿Y con qué lo acompañamos en el restaurante? En el restaurante va con lo que acompañamos Típico Los cicerrones Yuca Ajá Típico de gallo Y ceviche de banana ¡Qué rico! ¡Ve qué bueno! Bueno Nos están adelantando entonces La presentación nos lo resalta mucho Sí Ajá Bueno, es súper importante Ok, vamos a Qué rico se ve ese arroz Delicioso A veces nosotros en cocina tenemos que Que ingeniarnos a veces con acompañamiento Entonces Ahí le vamos a poner papitas Ellos están En promoción Entonces aprovechemos Aprovechemos Está bien Aprovechemos ¿Cómo le va? Yo voy a ir adelantando el otro ceviche Que es Ese ceviche va a llevar mango Va a llevar aguacate Pejiballe Y va a llevar palmito Igual cebolla, chile El mango madurito El mango va a ser pintoncito Más bien Pintón Yo siempre me he preguntado Sí Que no sé cómo debería estar el mango Usted me dice Listo, ok Vamos a ver Permiso Por allá está la servilleta Aquí está Yo siempre les digo A ellos Que uno primero come con los ojos Sí La presentación es muy importante Era lo que decían Súper importante Claro Ok, vamos a ver Para el mango Lo que vamos a hacer es esto Yo lo que hago es que Primero les quito esta parte Bueno, que también hay que lavar bien todo ¿Verdad, Diego? Muy importante Exactamente Ya está Ya está más que lavado Entonces yo les quito esta parte Para poderlo sentar Le quito esto Y la parte de arriba Sí, para no sufrir ningún accidente Yo digo sentar Porque es una maña O sea, sentar Sí De donde lo siento Entonces es para que esta parte nos quede Y no tengamos algún accidente No se mueva, digamos Exactamente Ok, entonces yo soy el que estoy atrasando ¿Verdad, Julissa? ¿Para qué le hacemos ese corte abajo? Vea, nada más le vamos dando vuelta Le vamos dando vuelta Sí, súper fácil Esa es la idea No tener algún accidente ¿Está bien? Sí Tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando se manipulan Cuchillos Ok, entonces yo La idea del mango es Intentar encontrarla Que la semilla vaya aquí Entonces Poderlo cortar ahí Y poderlo cortar ahí Entonces después Lo vamos a incorporar aquí A esa parte Y la voy a limpiar bien la semilla Ahora fuera cámara Nos comemos eso, Julissa Claro que sí No desperdiciamos nada Porque este mango se ve buenísimo Sí Ok, entonces vamos con el mango Qué rico Tiene que ser en cuadritos Bastante rico Julissa, yo creo que usted me pudiera ayudando Sí Ve, ya la pusieron a trabajar No, 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 hicimos intercambio de Ustedes hicieron un trato Antes de empezar Está bien, Julissa Nosotros lo vemos ¿Verdad, don Juan Luis? Esperando la comida Nada más Exactamente Se nos hace en barra Ok, media cebolla morada Y media cebolla blanca Es lo que vamos a utilizar Está bien Vamos con el mango Tratar de hacerlo en cuadritos La idea de un ceviche es Que si utilizamos Por decir algo Palmito Si el palmito es como el fuerte La idea es de que todo vaya muy parecido Que todos los cortes Vayan muy parecidos Porque En cocina hay algo Que uno tiene que intentar engañar Al sentido de De la vista ¿Qué me estoy comiendo? ¿Un mango? ¿O un palmito? O algo Exactamente Entonces por ahí Esa es la idea Que todo sea parecido Al mismo tamaño Es correcto Ok, ahí están los cuadritos Yulisa ¿Yulisa y qué? ¿Qué le gusta de la cocina? Cuénteme Bueno, me gusta mucho todo Desde que estaba pequeña ¿Sí? Sabía que eso era lo que iban a hacer Sí, de verdad Sí Qué bonito, ¿verdad? Vieras Desde jovencita Yo me decía Yo le pido ¿Cómo? No puede ser Ajá Porque a veces eso pasa Uno pequeñito dice Yo quiero ser tal cosa Pero después cambia de opinión ¿Verdad? Muchas veces cuesta quedarse Con lo mismo que uno quería Yo le decía Yo no la veo Estoy yendo O sea En un hotel En ella Que sí, que sí Y ahí nació la idea Muy bien Ay, buenísimo Y yo siempre he dicho Uno tiene que trabajar Todas estas cosas Que son Muy duras O sea Trabajar en cocina Es muy duro Yo se los puedo decir Por experiencia Y propio Más duro Y propio, sí Porque a veces Son cosas que no se entienden El esfuerzo que tiene que hacer usted Para empezar Y a veces para mantenerse Porque En esto de comida Usted no puede decir No, no Ya lo sé todo Y ya es No, no, no Hay que innovar Hay que innovar Imagínese que Hoy vine a aprender a hacer arroz con chicharrón No le digo Todos aprendimos eso Diego Sí Ok, vamos con un poquito de jengibre Para este ceviche Eso es jengibre Diego Lo que estaba pensando Yo le iba a preguntar Yo ya lo había pelado Es que lo pelé Ah, ok Y con razón Se ve un poquito diferente Ahí había adelantado un poquito Ok Vamos con un poquito de maíz dulce No me voy a cansar de decirles Lavemos bien las latas Por favor Lavemoslas bien Sí, muy importante Esta gente Ya nos sacó los pejiballes cocinados Ve que salvada Excelente Qué vagancia, ¿verdad? Y ahora hay mucha facilidad, ¿verdad? Ya si no cocina Es por pereza No, 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 no Yo no dije eso Ok Vamos a incorporar igual pejiballe Cuadritos pequeños ¿Cómo andamos? Cuéntame Si ya el chile está Lo va incorporando Sí Porque esto de una vez Lo incorporamos ¿Está bien? ¿Y qué es la comida Que más le gusta cocinar? Cuéntame Porque uno tiene una preferida Sí, me gustan las pastas ¿Pastas? Ay, oiga Aquí tiene un montón de clientes En el canal Y aquí les encantan las pastas Esos son fiebres para las pastas Vea que hace biche más Más alegre con los colores Sí Sí, bastante Rojo, naranja Y el montón de ingredientes que llevan Morado Riquísimo Sí Ok, vamos con el palmito Este palmito Bueno, tal vez la mitad Porque el palmito Usted en el comercio Lo consigue un montón de formas Rodajas Este ya viene Ya viene Se llama trozos Entonces ya como que nos facilita Ahí un poco Pero Pero va Tienen enteros Tienen rodajas Y tienen en trozos ellos Y recordar Viene la semana santa No nos quedemos O sea, no nos olvidemos De las recetas tradicionales Que 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 ¿Cómo es que? Por ahí de hecho Ando una señora Que me hace una sopa A mí De bacalao Que es mi mamá Que anda por ahí Por ahí tenemos A la mamá de Diego Un saludo para ella Vamos a ver si me acuerdo Una sopa de bacalao Con torta de huevo Y en leche Ay, oiga, ve Tenemos que traerla Entonces un día Para que nos haga Hay que traerla Que venga a hacer esa receta Ok, estamos Vea que estamos Con zanahoria La zanahoria también Que no es muy común ¿Verdad, Diego? Y va cruda A veces nos tiene que dar Ese crunch Ahí en el cevichito Está bien Vea La textura también Dos cocineros Trabajando para hacer Ese ceviche Imagínense que clase Ese ceviche es eso Tiene que quedar Calidad Tiene que quedar bueno Sí, sí, eso sí Vamos a ver Bueno, el primero Era muy bueno Vamos a A ver Viene la zanahoria Yulisa ¿Y cuántos años? Cuénteme Porque yo empecé Muy chiquitillo Tengo 23 años 23, sí Excelente edad Para Para negocio Para un montón De cosas Ok, vea lo que me está pasando Que quería que un día Me pasara Ajá Ah, no, ya Ya lo pude abrir ¿Qué le pasó? Cuando a veces se nos queda Pegada la tapa Ajá La golpeamos esto Como en una mesita Así, le damos dando vuelta Y ella se afloja Ok Para que lo tengan Por ahí presente Sí, porque a mí me pasa mucho Eso Me cuesta mucho abrir Sí Ok, ya no le va a costar Vamos con un poquito De salsa Esta salsa Tiene un poquito Un poquitico De picante Pero no es así ¿Qué nos falta? El aguacate El aguacate Te pasa por mi casa Vamos a ver Vea Yo lo hago aquí Ojo Le doy vuelta Ajá Y a la semilla Le doy con el cuchillo Y le doy vuelta también Sale Porque es muy peligroso Y como lo vamos a hacer En cuadritos De una vez Ahí mismo Con mucho cuidado El cuchillo atrás Ulisa Sí, para que no pase Para no cortarnos Está bien Y nada más De una vez queda Quedan los cuadritos Aquí la idea es de que ¿Quién sabe cuánto Me pasó a mí Hacer esto Para prenderlo? ¿Ve qué rápido Lo estaba prendiendo Esa es lo importante Aprender Esa es la idea ¿Verdad? Exactamente Ok ¿Qué nos falta Ulisa? ¿Qué es ese bicho Que lleva de todo? Si quiere Empezamos a revolverlo A dos cucharas Mientras Yo le voy a incorporar Naranjilla Ojo El truco de Diego Para que no se pase Las semillitas Este es el colador mía Exactamente El colador ¿Qué bien se ve eso? ¿Qué bien se ve eso? Sí Se ve alegrillo ¿Verdad? Sí, sí, sí Llama, llama la atención Bastante Ok, entonces recuerden Vamos a A ver otra opción De otro tipo de ceviche A esto le vamos a incorporar Un poquito de salsa tomate ¿Está bien? Perfecto Para darle algún colorcillo Ahí, ves Un poquitico ¿Es opcional O sí Para que le dé Más sabor? Ahí Nos va a ayudar Mucho con el dulce Nos va a quitar Un poco El ácido de limón Ok, perfecto Sí, para las personas Que no les gusta Sentir tanto el ácido Exactamente ¿Qué montón de colores Tiene este ceviche? Sí ¿Verdad? Ok Vamos a ver ¿Por qué? Es que Yo creo que muy chiquitilla La cuchara que yo le di ¿Verdad? Como que no rendía No rendía Esa cuchara Ah, suave Un poquito de pimienta Que lo que nos va a hacer La pimienta Es realzar el sabor No nos va a cambiar En nada el sabor Y la sal Que esos son Los dos ingredientes Que no nos van a cambiar La sal es para darle Un poquito del sabor Y la pimienta Para realzar Ese sabor Espero que no nos cambie Mucho el sabor ¿Está bien? Vean cómo se ve Este ceviche ¿Qué problema? Claro que sí Que he dicho Aquí hicimos bastante Porque yo creo que Hay mucho público Que viene a probar El ceviche Ok Yulisa ¿Qué le falta El arroz Suyo? Las tortillas El acompañamiento De hoy El acompañamiento Colóquen Los que necesiten Por hoy Porque Normalmente Llega mal ¿Verdad? Llega más Siempre imprevisto Siempre Siempre Se vale Se vale Se vale Se vale exactamente Ja No ve Bueno ve Qué linda presentación También Ve cómo se ve ese arroz Ok Yulisa Agradecerle Gracias Por recibirnos Por enseñarnos A cocinar un arroz Con chicharrón Jamás se me hubiera ocurrido Don Jalvez Muchas gracias De verdad Sí es Recordarles Véngase en Paracosta Aquí hay un montón De lugares preciosos Vienen aquí A Comas Donde el Huila Es así Donde el Huila Así es Y Beatriz Yo creo que Terminamos con las recetas De hoy Que están bien Bien surtiditas Sí así es Muchas gracias A usted también Diego Y por supuesto A Don Juan Luis Y a Yulisa Traernos estas deliciosas recetas Ojalá que en casita Las hagan Que eso es lo importante ¿Verdad? Y por supuesto Que se venga A dar la vuelta Aquí en A Costa Es correcto Y cómo es rico ¿Donde? Está bien Ya casi volvemos Con más de Notivision La Revista Y ya casi volvemos